El ser humano, aquí, en América, en Rusia, en África, ha tenido que sobrevivir en la naturaleza, luchar. Ha tenido que alimentarse, ha tenido que mandar a los animales, ha tenido que correr, ha tenido que levantar pesos, ha tenido que cortar árboles para hacer fuego, para hacer casas, ha tenido que mover piedras, ha cortado la hierba para dar de comer a los animales. En cada sitio a su manera. Correr, levantar, arrastrar, cortar árboles, segar hierba, esos trabajos, aquí, en esta tierra, se convierten en deporte. ¡Gracias! ¡Gracias!